Venga la voz de Roboto, un saludo Alorca de Inchazi Un saludo para Chester Para Yachi, Killer, Negrix El loqueto, tres puntos de Zila Mi compadre Loki Para Dicenio Flaquito de San Juan por la Montaña Siempre contigo Vamos a bailar ese tema Fantoche Música, maestro Fantoche Que bailan las niñas Vamos a bailar Fantoche Sé que me amas Y que tengo tú Solo que amas Y ahí estaré Eres mi amor Mi corazón Nosotros nunca estaremos separados Vamos a complacer con ese tema hermoso de bachata Fantoche Ese tema se llama Baby Música, maestro Y los manitos vagos Música, maestro Y esta dieciséis Música, maestro Y esta dieciséis Música, maestro Escúchame Música, maestro 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 Siempre con los reyes del éxito Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro